El Señor vamos a morir en la misericordia Repitamos, repetimos Ven humildad de Dios y fortalece mi vida Ven humildad de Dios y hazme nada en tu esencia divina Ven humildad de Dios y fortalece mi vida Ven humildad de Dios y hazme nada en tu esencia divina Ven humildad de Dios y fortalece mi vida Ven humildad de Dios y hazme nada en tu esencia divina Ven humildad de Dios y fortalece mi vida Ven humildad de Dios y hazme nada en tu esencia divina Ven humildad de Dios y fortalece mi vida Ven humildad de Dios y hazme nada en tu esencia divina Ven humildad de Dios y fortalece mi vida Ven humildad de Dios y hazme nada en tu esencia divina Ven humildad de Dios y fortalece mi vida Ven humildad de Dios y hazme nada en tu esencia divina Ven humildad de Dios y hazme nada en tu esencia divina Una más Ven humildad de Dios y fortalece mi vida Ven humildad de Dios y hazme nada en tu esencia divina Amén Amén Venho con todos los rayos de mi gloria hacia ustedes Venho con todos los rayos de mi gloria a ustedes Rayos más brillantes y dorados que todo este altar Raios más brillantes y dorados que todo este altar Que todos los soles que existen en el universo De que todos los soles que existen en el universo Más brillantes que todas las estrellas Más brillantes que todas las estrellas Que toda la vida Que toda la vida Y que toda la esencia Y de que toda la esencia Esta es la humildad de Dios en mi corazón Esta es la humildad de Dios en mi corazón Que hace posible lo imposible Que torna posible lo imposible Que convierte el pecado en amor Que converte el pecado en amor Y que disuelve el error Y que dissolve el error Por medio de la divina misericordia Por medio de la divina misericordia Estos son los rayos de la divina humildad de Dios Estos son los rayos de la divina humildad de Dios Que los formarán Que los formarán Que los fortalecerán Que los fortalecerán Y que los animarán Y que los animarán A seguir en estos tiempos A seguir en estos tiempos El camino del apostolado que hoy les indico O camino del apostolado que hoy les indico Al cual se han ofrecido Al cual se ofreceron Por medio de sus intenciones Por medio de sus intenciones Nesta simple cesta Nesta simple cesta Venho a traerles el don de la humildad de Dios Venho les trazer el don de la humildad de Dios El que ha permitido toda la existencia O que permitió toda la existencia Porque en la humildad de Dios Está el amor Porque en la humildad de Dios Está el amor Y en el amor Está la fuente Y en el amor Está la fuente La sagrada unidad La sagrada unidad Que es la fuente de expresión De todas las cosas Que es la fuente de expresión De todas las cosas Venho con mi corazón Resplandeciente Neste día Venho con mi corazón Resplandeciente Neste día sentiendo un gozo profundo de sus almas por estarem me abrindo los caminos para que yo los pueda cruzar junto a ustedes en esta sagrada misión planetaria vengo a entregar el don de la divina humildad de Dios venho les entregar el don de la divina humildad de Dios para todas las almas especialmente para las buscadoras de la verdad y especialmente para las buscadoras de la verdad para aquellas que aún no se sienten plenas en el Señor para aquellas que aún no se sienten plenas en el Señor hoy vengo a pedirles, amados compañeros hoy vengo les pedir, amados compañeros que no miren más a sus errores que no olhem más para sus errores que miren en ustedes las virtudes que olhem en ustedes las virtudes las santas virtudes de la transformación interior no para vanagloriarse no para vanagloriarse no importa, me han comprendido tampoco para engrandecerse tampoco para engrandecerse el don de la divina humildad de Dios les permitirá realizar mi obra permitirá a ustedes realizarem mi obra y cumplirla en cada etapa y cumplirla en cada etapa así como lo tiene previsto mi sagrado corazón así como lo tiene previsto mi sagrado corazón en esta sagrada humildad de Dios en esta sagrada humildad de Dios en esta divina humildad del Padre en esta divina humildad del Padre se encuentra la renovación de sus vidas porque si viven en la humildad de Dios porque si viven si viven en la humildad de Dios mientras estén en esta superficie del planeta en cuanto estiveren en la superficie de este planeta y diante de todos los tiempos caóticos y diante de todos los tiempos caóticos mas nada importará nada más importará que sus corazones y vidas que sus corazones y vidas puedan ser fuentes e instrumentos de esa divina humildad hoy he decidido venir antes hoy he decidido venir antes el tiempo previsto do tiempo previsto porque la gracia me lo ha permitido porque la gracia me permitió porque sus corazones aspiraron encontrarme en su interior encontrarme en su interior pleno y vivo pleno y vivo los invito compañeros convido los compañeros a buscar en estos tiempos la divina humildad de Dios la divina humildad de Dios recuerden que en el día de ayer yo les dije que depositaría en sus manos mis designios que depositaría en sus manos mis designios este es el primero este es el primero y el fundamental y el fundamental porque en la divina humildad de Dios porque en la divina humildad de Dios siempre encontrarán la salida siempre encontrarán la salida ante las dificultades diante das dificultades y de todas las pruebas y de todas las pruebas que puedan atravesar y vivir en este tiempo que puedan atravesar y vivir en este tiempo los animo a no tener miedo sino a fortalecer su confianza en mi corazón misericordioso mas que fortaleçan su confianza en mi corazón misericordioso estoy viendo en sus vidas estoy viendo en sus vidas finalmente las virtudes de Dios finalmente las virtudes de Dios el espíritu de la realización de mi obra el espíritu de la realización de mi obra en las almas más imperfectas de este planeta y los espíritus que estuvieron muy lejos de Dios muy distantes de Dios hace mucho tiempo por eso les vengo a demostrar por eso venho les demostrar que es posible vivir en la divina humildad de Dios que es posible vivir en la divina humildad de Dios eso siempre los unificará como hermanos y mi adversario no colocará su mano para intentar destruir mis planes en ustedes ya han construido en ustedes ya construíram en ustedes ya construíram en ustedes y en estos últimos 50 encuentros y en estos últimos 50 encuentros el don de la fortaleza 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 que los lleva siempre a tener más sabiduría que los llevan siempre a tener más sabiduría al momento de tomar decisiones importantes en sus vidas un ejemplo de todo esto un ejemplo de todo esto son los adoradores son los adoradores de mi santísimo cuerpo eucarístico de mi santísimo cuerpo eucarístico vean como yo no he hecho nada vean como yo no he hecho nada sino como ustedes lo hicieron todo por medio de su constancia por medio de su constancia de su perseverancia de su perseverancia de su fe de su fe superando obstáculos superando obstáculos internos y externos internos y externos superando barreras superando barreras límites límites y todas las perturbaciones posibles para poder finalmente unirse a mí para poderem finalmente unirse a mí en la sagrada fuente en la sagrada fuente de la eucaristía de mi corazón de la eucaristía de mi corazón es así que hoy vengo como un sacerdote mayor es así que hoy vengo como un sacerdote mayor para celebrar para celebrar este momento con cada uno de ustedes este momento con cada uno de ustedes por la humanidad por la humanidad por todos los pueblos y todas las razas por todos los pueblos y todas las razas por todas las naciones del mundo por todas las naciones del mundo más por aquellos y más ainda por aquellos que están lejos de Dios que están distantes de Dios en su profunda oscuridad en su profunda oscuridad hoy quiero que sus corazones sean relicarios que se conviertan en tabernáculos que se convertan en tabernáculos para que yo pueda depositar la eucaristía de mi corazón para que yo pueda depositar la eucaristía de mi corazón en la más perfecta en la más perfecta unidad con sus essencias con sus essencias vengo así a tejer simbólicamente los hilos de oro venho así a tejer simbólicamente los hilos de oro por medio de mi corazón por medio de mi corazón hacia cada uno de sus corazones para cada uno de sus corazones trazendo-lhes los dones del Espíritu Santo que se han demostrado verdaderamente que se demostraron verdaderamente en sus almas en sus almas en cada grupo de oración y en cada grupo de oración en cada grupo de servicio en cada grupo de servicio que sostiene que sostiene perpetuamente perpetuamente mi estandarte de la paz mi estandarte de la paz vendrán tempestades virán tempestades la tierra temblará la tierra el universo gritará y se escucharán cosas espantosas y se escucharán cosas espantosas pero les pido pero les pido que en este encuentro número 50 que en este encuentro número 50 sus corazones no vacilem sino que pongan en práctica las virtudes espirituales que han adquirido que adquirieron por medio de la oración por medio de la oración de la comunión y de la adoración y de la adoración a mi sagrado corazón eso los hará invencibles esto los tornarán invencibles a pesar de cualquier locura eso los hará fuertes a pesar de cualquier embate aunque cielo y tierra pasen palabras perpetuarán en aquellos que han creído en ellas porque serán victoriosos como es victorioso su rey del universo y cada essencia divina que vibra en este universo sideral vengo a darles fuerza coraje coraje valentía y entusiasmo valentía y entusiasmo y una inextinguible motivación y una inextinguible motivación para los tiempos difíciles que llegarán para los tiempos difíciles que llegarán no puedo negarles no puedo les negar los tres días de oscuridad los tres días de oscuridad ustedes deberán ser mi luz en el mundo deberán ser mi luz en el mundo más brillante que el sol más brillante que el sol y que todas las estrellas porque así serán faroles en el mundo serán faroles en el mundo que iluminarán en la noche que iluminarán en la noche a todas las essencias caídas a todas las essencias caídas y a los ángeles del universo y a los anjos del universo que vendrán en auxilio de la humanidad para retirarla de su abismo para retirarla de su abismo y de su derrota y de su derrota enviarei entonces al arcángel Rafael enviarei entonces al arcángel Rafael para que en sus mundos internos se anuncie la palabra de Dios para que en sus mundos internos se anuncie la palabra de Dios y sepan estar y saiban estar actuar y proceder actuar y proceder en donde yo lo necesitaré donde yo necesitar enviarei al arcángel Miguel para que sus almas se conviertan para que sus almas se convertan en una luminosa espada que cortará que cortará las tempestades que cortará las tempestades dissolverá los abismos dissolverá los abismos e iluminará los caminos e iluminará los caminos de los que están en tribula por eso mi madre santísima se anuncia en este tiempo para dar el mensaje de mi segundo retorno para dar la mensaje de mi segundo retorno la última fase que vivirá la humanidad será un servicio mayor y exigido mayor y exigente hasta que todo suceda hasta que todo aconteça allí será la hora de que se refugien en mi corazón allí será la hora de que se refugien en mi corazón para que el Señor para que el Señor los amparo y los guarde de todo mal pero les pediré una última cosa en ese momento que oren por los que permanecerán en la oscuridad por aquellos que permanecerán en la oscuridad que partirán de este mundo en tinieblas y que partirán de este mundo en trevas porque han buscado ese destino para sus vidas para sus vidas pero nadie podrá salvarse del juicio universal será necesario pasar por eso porque de lo contrario no podrá existir una nueva humanidad yo los preparo yo los preparo para que sean parte de esta nueva humanidad para que sean parte de esta nueva humanidad para que crean que podrán serlo para que acrediten que poderán serlo por encima de todas las cosas y principalmente para que dejen de sentirse como estrellas caídas porque ahora ya son estrellas redimidas por la gloria de mi corazón por la gloria de mi corazón acepten entonces en esta tarde esta comunión conmigo acepten entonces en esta tarde esta comunión conmigo para que podamos prepararnos para ese próximo tiempo para que possamos nos preparar para este próximo tiempo con total conciencia y discernimiento con total conciencia y discernimiento hoy vengo a oficiar a través de los sacerdotes a través de los sacerdotes estos sagrados sacramentos estos sagrados sacramentos que servirán de impulso espiritual para las almas que servirán de impulso espiritual para las almas de cura y de renovación para todos los que lo vivan interiormente para todos aquellos que vivieran interiormente hoy no quiero hablarles del mal que hace el mundo por más fuerte que sea hoy quiero quedarme hoy quiero quedarme en el regocijo de sus corazones no regocijo de sus corazones al haber confiado en mi santa palabra por ter confiado en mi santa palabra por más que no me vean por más que no me vean por más que no realice por más que por más que no realice 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 grandes fenómenos grandes fenómenos o milagros ante ustedes o milagres diante de ustedes porque el verdadero milagro es la conversión y la redención de sus corazones porque el verdadero milagre es la conversión y la redención de sus corazones porque así se cumplirá mi voluntad porque así se cumplirá mi voluntad celebremos entonces hijos de mi padre celebremos entonces hijos de mi padre esta conjuntura especial esta conjuntura especial donde mi corazón es el portal hacia el cielo al cielo para cada uno de ustedes para cada uno de ustedes el cielo y el cielo atraviesa mi corazón atraviesa mi corazón para llegar hasta aquí para llegar hasta aquí y unirse a sus almas y unirse a sus almas entremos entonces entremos entonces en el júbilo de mi reino celestial en el júbilo de mi reino celestial donde he preparado donde preparei una morada una morada para cada uno de ustedes para cada uno de ustedes después de esta vida después de esta vida aceptan esa morada de Dios aceptan esta morada de Dios aceptan ir conmigo al paraíso aceptan ir conmigo al paraíso entonces mi obra se cumplirá aún más entonces mi obra se cumplirá aún más contarei con ustedes paso a paso y contarei con ustedes paso a paso en todo lo que necesiten en todo lo que necesiten para realizar para realizar el proyecto redentor el proyecto redentor en esta tarde en esta tarde sientan el gozo de estar conmigo sientan el gozo de estarem conmigo y a través de esta unión y a través de esta unión disuelvan el mal de la humanidad ustedes son almas al servicio del Padre vivan en el espíritu de su santa humildad vivan en el espíritu de su santa humildad y la tierra será repoblada de nuevos Cristos y la tierra será repoblada de nuevos Cristos ahora consagrareis los elementos ahora consagrareis los elementos y también a los que hoy se consagrarán y también a aquellos que hoy se consagrarán después de haber vivido después de terem vivido este ejercicio este ejercicio de la adoración al mi corazón al mi corazón eucarístico y divino que este ejercicio se cumpla hasta el fin de sus vidas que este ejercicio se cumpla hasta el fin de sus vidas para que más almas sientan el magnetismo para que más almas sintan el magnetismo de vivir como ustedes de vivir como ustedes a sagrada adoración a sagrada adoração traziendo el universo de Dios a la tierra traziendo el universo de Dios a la tierra con una simple mirada con un simple olhar al mi eucarístico corazón al mi eucarístico corazón lleno de bondad pleno de bondad de misericordia de misericordia y de un profundo amor y de un profundo amor que es sentido que es sentido de ustedes que es sentido de ustedes en muchos momentos en muchos momentos esto es lo que me hace retornar aquí esto es lo que hace que yo retorne aquí porque ya no sería posible porque ya no sería posible por todo lo que hace el mundo y su humanidad por todo lo que hace el mundo y su humanidad por todo lo que promueve esta raza de superfície para con la creación y los reinos de la naturaleza para con la creación y los reinos de la naturaleza finalmente compañeros finalmente compañeros con mi mano sobre mi corazón con mi mano sobre mi corazón puedo decir puedo decir que ustedes ya son parte de mis manos y de mis pies que ustedes ya son parte de mis manos y de mis pies y yo soy en ustedes y yo soy en ustedes en esta obra de redención planetaria en esta obra de redención planetaria por medio de los grupos de oración por medio de los grupos de oración de los peregrinos de los peregrinos y de los miembros y dos miembros que forman parte que forman parte de mi red luz universal de mi red luz universal brillen como soles todo el tiempo brillen como sois todo el tiempo brillen como almas y como essencias brillen como almas y essencias y sus dificultades se dissolverán y sus dificultades se dissolverán brillen como han brillado los adoradores brillen como brillaron los adoradores y sigan haciéndolo y sigan haciendo para que me superen en el amor para que me superen en el amor y en todo lo que yo he vivido por ustedes y en todo lo que yo viví por ustedes durante mi sagrada pasión durante mi sagrada paixión porque creo que es posible porque acredito que es posible que me pueden superar en el amor que pueden me superar en el amor en el nombre de mi padre en el nombre de mi padre aleluya aleluya no seguiré emanando más amor no seguiré emanando más amor porque podrían ahogarse porque podrían afogarse soy exigente soy exigente pero amo mas amo todo lo que contemplo todo lo que busco todo lo que busco y a quien llamo a servirme a servirme celebremos esta alianza con el cielo y la tierra celebremos esta alianza con el cielo y la tierra celebremos esta alianza celebremos esta alianza entre Dios y sus pacificadores entre Dios y sus pacificadores a fin de que exista un mayor tiempo de paz un mayor tiempo de paz en este planeta en este planeta ahora para que los ángeles transubstancie los elementos ahora para que los ángeles transubstancien los elementos entonaremos el cántico aleluya entonaremos el cántico aleluya así como lo han entonado así como entonaron con el gozo de sus corazones con el gozo de sus corazones ante mi presencia sacerdotal diante de mi presencia sacerdotal escucho yo los escucho ponemos de pie coloquemos de pie con el gozo de sus sugerencia sacerdotal probemos de pie con el gozo de sus para que los Canos papan el gozo de sus Señor, y te adorabas con todo que yo soy, y te enteras, gloria y aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Aleluya 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 El palo del monte me adoraré A ti yo canto gloria y aleluya 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 Senhor, eu preciso do Teu olhar Ouvir as batidas do Teu coração Me esconder nos Teus braços Oh Pai Toda a minha alma deseja a Ti Junto aos anjos eu cantarei, tu es santo e exaltado, aleluya 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 ¡Gracias! 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 Eu preciso do meu olhar Ouvir as partidas ¡Gracias! 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 Gloria y Aleluya 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 Quando lutas virem me derrubar Firmado em Ti eu estarei Pois Tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no ponte Adorarei a Ti eu falo Gloria y Aleluya 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 Ouvir as batidas no Teu corazón Y esconder los Teus brazos, oh Pai Toda mi alma deseja a Ti Junto a los anjos yo cantarei Tu es santo, exaltado, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Inspiramos Aleluya, aleluya, aleluya Este es el fiel ejemplo De que siempre allí encontrarán el Reino de Dios Todos pueden ser adoradores de mi corazón Todos pueden ser adoradores de mi corazón Seguiendo los principios de la orden que yo he fundado Seguiendo los principios de la orden que yo fundé En estricta obediencia Eso hace testimoniar Eso hace testimoniar Que yo estoy aquí presente Que yo estoy aquí presente Que yo estoy aquí presente Obrando y trabajando Obrando y trabajando Por medio de sus corazones y vidas Por medio de sus corazones y vidas Esto es lo que hará siempre Que mi obra en la humanidad Que mi obra en la humanidad Sea eterna Sea eterna Les agradezco Agradezo-lhes Ante la presencia de los ángeles Diante la presencia de los ángeles Y de los coros de Dios Y de los coros de Dios Yo los bendigo Yo los abençoo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Antes de irme de aquí Antes de irme de aquí Quiero que glorifiquen este momento Quiero que glorifiquen este momento También por medio de una simple canción También por medio de una simple canción Para que a través de ella Para que a través de ella Yo pueda hacer chover Yo pueda hacer chover Mucho más amor Mucho más amor En el mundo No mundo Agradezco Para que a través de ella No mundo No mundo No mundo No mundo